¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de esta Eurocopa 2016. A priori penúltimo vídeo, haremos uno hablando ya de la final y tal vez un poquitín de todo el torneo, pero vamos a centrarnos. Tenemos finalistas, Portugal por un lado, La France por el otro y en el medio geográficamente hablando está España ahí que no pasamos de octavos, pero no pasa nada, no pasa nada. No vamos a hacer leña del árbol caído, no vamos a hurgar en la herida porque ahora tenemos que centrarnos en estos dos equipos que van a luchar por el título de campeones de Europa de la Eurocopa 2016 de Francia. Por una parte llega Portugal, la Portugal del bicho, la Portugal de Ronaldo que viene de eliminar a Gales. Se le acabó la gasolina a Gales, la verdad que no pude ver el partido, o sea, vi el resumen porque ya sabéis que estoy currando por las tardes, entonces salgo a las 10, entre que llego al coche y tal son las 10 y cuarto. Vengo escuchando un poco por la radio y llego normalmente cuando están en el minuto 80 más o menos, ¿no? Entonces tampoco pude ver mucho el encuentro, sí que leí, sí que vi algún resumen y tal y por lo que parece ser, pues lo dicho, a Gales se le acabó la gasolina. Sin Ramsey sufrieron mucho, no tenían esa creatividad en el centro del campo, no podían llegarle esos balones a Gareth Bale tal vez tan claramente, tenía que bajar más a recibirlos y eso pues lo castigó mucho, ¿no? Cristiano Ronaldo marcó un golazo de cabeza de la hostia y luego, pues lo dicho, ¿no? Ya con el partido bastante ajusticiado tampoco pudo hacer mucho más Gales. A priori, Gales hizo una Eurocopa impresionante plantándose en unas semifinales. Yo creo que los Galeses deben de estar orgullosos de su selección, deben de estar orgullosos de este grupo de estos chavales que los metieron hasta ahí porque, sinceramente, y quiero que me lo digáis vosotros en comentarios, ¿quién contaba con Gales ahí? Porque yo no contaba con Gales ahí, no creo que nadie contara con Gales ahí, pero bueno. Portugal primera finalista, Ronaldo. ¿Qué pasa? Lo que más me talla, lo que ven siendo apestando de leer en la prensa, de escuchar en los medios y tal, Ronaldo Balón de Oro. Como gana en la Eurocopa Portugal, Ronaldo Balón de Oro. Y, personalmente, y voy a decirlo ahora hablando del otro finalista, tenemos a Francia. Tenemos a Antoine Griezmann. Seis goles lleva en esta Eurocopa. Temporadón con el Atleti. Está haciendo unos números escandalosos. Está echándose el peso tanto de la selección como en ataque del Atleti porque recordad que este año el Atleti, si algo pecó, fue de no tener un punta puro. Cuando vino Jackson ahí prometiendo, prometiendo y al final se piró, quedó con Griezmann y Torres. Quiero decir, Temporadón en el Atleti, Temporadón con su selección, acaba de meter a Francia en la final, marcó doblete ayer. Yo creo que el candidato al Balón de Oro, por méritos de momento, en este año físico, o sea, en este año natural 2016, yo creo que debería de ser Griezmann. A mi entender, ¿vale? Que Ronaldo ganó la Copa de Europa, o sea, la Champions, está también en la final, pero hay que tener también en consideración quién es el Real Madrid, quién es el Atlético de Madrid. No sé, yo creo, ¿eh? No vamos a entrar en debates de Balón de Oro, lo podremos hacer más adelante, pero sinceramente yo creo que si gana la Eurocopa Portugal, seguramente 100% el Balón de Oro será ya para Ronaldo. Y si la gana Francia, pues no sé para quién será el Balón de Oro, probablemente también para Cristiano Ronaldo. Pero bueno, por esa otra parte del cuadro, Francia-Alemania, 2-0 que ganó Francia. Lo que pude escuchar por la radio, lo que pude ver, sinceramente, yo solamente vi que marcaron un penalti que en teoría fue, o sea, fue correctamente señalado el penalti, Griezmann. Y luego un gol al final con una merendada de Neuer, que bueno, previamente hace una magia Pogba, una magia, pero una cosa fresquísima. Se va a ir a la banda, pim, pam, empieza a tirar cintas, pum, pum, tira un centro. La verdad que el centro era muy templado, yo no sé qué cojones hizo Neuer, que la dejó a Griezmann en boca de gol para que la empujara, ¿no? Y luego sí que vi un rodillo alemán, tíos, vi un rodillo alemán, venga a tirar, venga a rematar, balones que ven fuera, Joguedes, Mustafi, Gotze, todos rematando allí. Tío, aquel balón no entraba, hizo un parado en Lloris de cabeza a Kenny Luizot, tío, no me acuerdo quién lo hizo, hizo un parado en Lloris, tío, impresionante. Con lo cual, Francia, ¿mereció pasar a la final? Pienso que sí, ¿no? Pero realmente Alemania destrozó, yo vi que una Alemania que destrozó los últimos 12-15 minutos, pero bueno. Y es lo que hay, ¿no? Y es lo que hay, te encuentras con un penalti, te encuentras con una cantaduca ahí de Neuer, que a ver, y un porterazo, pero como todos pueden fallar y te joden, ¿no? Así que bueno, sinceramente creo que la final, la final, creo, yo, yo creo, no digo nada porque estoy fallando más pronósticos que su puta madre, pero creo que Francia tiene más equipo que Portugal. ¿Quién quiero que la gane? Realmente me da igual, porque tampoco voy con ninguno de los dos, o sea, tampoco me caen mejor los portugueses que los franceses, me da igual, me da exactamente igual. La cuestión ya que va a pasar por delante nuestra en la Eurocopa y no lo vamos ni a oler, pero bueno. Y es lo que hay, ¿con quién vais vosotros? Esos son comentarios. ¿Quién creéis que ganará la final? ¿El bicho o Griezmann? ¿Francia o Portugal? Y bueno, pues si veo que hay mucho cariño, que hay muchos likes en este vídeo, que los reventáis y que me los pedís también en comentarios si queréis. Haremos un vlog más ya, hablando de toda la Eurocopa, un poquitín del rendimiento de todos los equipos. Será un vlog más tocho, será un vlog bastante potente, pero podemos hacerlo. Dicho esto, como siempre, reventad el like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. Vamos a ver quién gana esta final, domingo, recordad, y bueno, pues si eso ya la semana que viene hablamos un poco más de la Eurocopa. ¡Un abrazo! ¡Chao!